hola pepotes, bienvenidos a un nuevo video de Farion Blank Heroes esto va a ser cortito porque solo tengo 5 orbes vamos a seguir buscando a Novi estoy prácticamente seguro de que me tiene que salir un 5 estrellas y así os guis ya con el porcentaje que tengo y antes de nada deciros que en la tormenta estoy con el equipo de Karel ahora os lo enseño o sea en la tormenta, en el torneo de botos, perdón y por cierto tengo que mirar el final de la tormenta vamos a verlo ahora todos juntos mirad, de momento el equipo es más fuerte pero bueno, como siempre hay multiplicadores y todo eso a ver, que me den mis premios aquí en la tormenta ahora no me dan nada, ya veréis bueno, tampoco es que estuviese yo en los primeros puestos para que me deis ahí 10.000 plumas pero darme 3.000 o 4.000 bueno, no puedo conseguirlas ahora así que nada, en el coliseo creo que tampoco tengo para recoger nada no, me quedan, mirad, me quedan horas pero bueno, da igual, voy a ver como voy en premios ah, pues me mantengo en el rango pero estoy ahí al límite bueno, pues nada vamos a invocar a ver si sale Novi o en su caso Henry y venga, vamos a gastar estos 5 orbes que si hubiese guardado los 4 ayer tenía para estos 2 bueno, pues nada vamos a darle a este rojo y que sea lo que Dios quiera vale, sale humo por lo menos eso es muy buena señal y otro selif otro otro más ay, que mal bueno, pues nada pues seguimos con la mala suerte espero que me haya subido la rachita y ya esté en 4,5 no, sigo en 4,5 por nada pepotes vamos a dejarlo por aquí si os ha gustado el vídeo dadle a like suscribíos para más compartid este vídeo en vuestras redes sociales y nos vemos en los próximos vídeos adiós, pepotes